Hola, mi nombre es Despelotier y hace tiempo que estoy preocupado porque no veo a mi hermano Frasco Es este, el de la foto Por favor, si alguien sabe dónde está o lo tiene retenido contra su voluntad que se lo quede y me mande el dinero a esta dirección que va a aparecer por aquí Que lo echo de menos, esta es la cosa muy mala Ya, es que se me ha olvidado decir que le pregunté dónde tiene puesta la llave de la furgoneta Gracias por ver el video